Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos de regreso en Bioshock, estamos en... Exactamente el lugar en el que lo dejamos en el episodio anterior, me caí sin querer y ya sonó la voz de un Splicer Entonces, pues en el episodio anterior llegamos hasta acá matando un par de Big Daddy's, wow que fue ese largo Sigo laggeando, espero que eso no arruine la grabación Y if Hypo me dan mucho, sé que cuando me dan mucho, es que... Uy, que... si algo que hace bien este juego es la ambientación, joder que susto Unos demás tajeros como station para currarnos completamente Y... esto no me gusta, munición Más vida No puedo pasar por ahí Entonces, sumo que detrás de esa puerta Tengo que tocar la puerta Literalmente Uy, etc Solo me quedo aquí, Whisky Bueno, aquí hay una Vita Chamber Al menos Bueno, que más Lo de ese Digo in yogur Tendré Bueno, vamos a ver Un saludo Al buscó En tu hogar Salud Sip Pero si te cual A tu hogares Al buscó En la barra de maestría Y descubrí Una cámara Estaba Quizá No sabía que pudiera manejar un enviado. ¿Qué fue eso? Mi amigo, te has matado. Ah, no, ese es nuestro. El de Dios está ahí, está arriba. Sí, pero dejó todas las cosas a buenas arriba. El de Dios está teniendo atención. No, nadie sabe esto. Estaba en la tierra por meses, y en el lugar todavía está saltando en su sombra. Dios mío, incluso Ryan. No te preocupes todo eso. Tenemos que hacer algo. Parece que todo el Peach sabe dónde encontrar una investigación. Parece que es un tipo decent. No te preocupes. 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 Seguimos poderos. Un corazón es más. Tratholero. y 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 se me dieron una granada es la primera vez que así de verdad me dan algo estas cajas normalmente solo me dan como ehh absolutamente nada si no estoy mal lo que vi antes era una cámara de seguridad una torreta entonces cuando vaya caminando por acá me va a aparecer una donde tengo que matar uno no no era eso y y y y y y y y creo que no debería haber metido haberme metido a peleas hasta aquí abajo y y y ya son un big daddy lo más cerca posible y 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 lo quiero matar o no lo quiero matar después health station es ahí donde tengo que ir y 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 parece ser que y 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 así la verdad ni siquiera sé cómo tirar granadas y 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 está más o menos mitad de vida y 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 aquí vamos a dejar el episodio de ovin y y y pues no plasme y todo eso ahorita no sé muy bien a dónde es que tengo que ir imagino que por acá pero nada aquí vamos a dejar el episodio de hoy muchas gracias por ver y hasta la siguiente